continuando con la agenda tenemos la segunda ponencia de nuestra jornada la cual es plan bicentenario rumbo al dos mil veintiuno que estará a cargo de Javier Abugataz Fatule presidente del consejo directivo del centro nacional de planeamiento estratégico Javier es experto internacional en desarrollo económico social ambiental para instituciones privadas y públicas es docente de la pontificio universidad católica del Perú en ciencias políticas ha sido presidente de la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza viceministro de economía en dos oportunidades secretario técnico de la convención interministerial para asuntos sociales y también director general del del crédito público del mes bienvenido Javier es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy sí buenos días a todos muchas gracias por la invitación y si nos pedían compartir temas desde el sistema nacional de planeamiento de los planes y ustedes saben que en Perú las políticas y planes estaban bastante abandonadas yo no tenía muchas cosas con nombre de políticas y planes pero poco enfocadas muy pocos objetivos claros y miles de planes que no se implementan creo que eso es una realidad a la que enfrentamos entonces sin ánimo de repetir y con cargo a que podamos seguir conversando voy a presentar muy brevemente nomás una introducción al sistema de planeamiento inmediatamente después mencionar este tema de las políticas y planes en el Perú ahora y qué puede significar ya incluyendo el tema del COVID la emergencia y después en temas que podemos trabajar entonces voy a compartir no sé si está compartida la pantalla sí sí vemos tu presentación perfecto entonces yo lo que diría es sólo para recordar brevemente y con cada esto está disponible en nuestra página web información general en el Perú hay 11 sistemas administrativos del estado como estado el sistema nacional de planeamiento es uno de ellos como ustedes sabrán ha estado muy débil inexistente por muchos años y tiene ciertas características distintas de los otros sistemas administrativos si incluye a toda entidad pública incluyendo los poderes y los organismos constitucionales autónomos pero también incluye un mecanismo raro que tiene Perú es el foro del acuerdo nacional que es un espacio que no pertenece al gobierno es de la sociedad y el estado ustedes habrán notado algunos de ustedes estuvieron en las reuniones que tuvimos con el acuerdo nacional para la zona sur del país y también las que tuvimos con las cámaras de comercio incluyendo la cámara liderada por la cámara de comercio de Arequipa con las cámaras de todo el país este sistema tiene como función ser un espacio para una visión de futuro compartida que es una cosa que en Perú ha sido muy débil ese proceso varios de ustedes lo saben pero lo repito en 2017 sabiendo que el 2021 vencía el actual plan el plan que llamamos bicentenario es un plan 2011-2021 y ya vence entonces el 2017 se llevó al foro del acuerdo nacional una pre imagen de país que estaba basada mucho en las políticas de estado y en la agenda 2030 que se acababa de firmar por todos los países el año 2015 en las naciones unidas en 2016 entonces ya esto se incorporó al sistema se propuso y se logró generar y recién aprobar el 2019 esta visión de país al 2050 me gustaría también mencionársela porque es muy útil junto con las políticas de estado para tener continuidad de la acción de la sociedad del estado más allá de los cambios de gobierno creo que con todo lo que hemos sufrido estos años esto ha servido como una referencia que se mantuvo permanente y estas consultas con todos los departamentos y todos los partidos políticos que ha habido en las últimas semanas son una muestra de que quizá vale la pena proteger esos mecanismos esto permite entonces tratar de articular escuchar y recoger opiniones muy diversas de la sociedad y del estado en todos los niveles y esto está llevando a esta formulación de un plan estratégico de desarrollo nacional 2022 2050 que es a la que se esperaba el año pasado en julio cuando se empezó el proceso tener para principios del de enero 26 planes de desarrollo que venían de cada una de las llamadas regiones de cada departamento que aportasen a esa visión sería la primera vez que recogimos desde los departamentos que a su vez deberían recoger desde las 196 provincias realidades diversas y objetivos compartidos y eso ayuda a promover capacidades de planeamiento esa es la idea del sistema y mantener una visión prospectiva no ha sido usual no es lo normal pero ahí estamos entonces sólo quisiera mencionar no sé si ahí se ve mejor hay un modelo conceptual detrás que se basa en una cosa que es planetaria es decir las tendencias globales mundiales en políticas económicas sociales la tecnología los riesgos y las oportunidades ambientales los valores de actitudes son como el marco global que también está expresado en esta agenda 2030 que firmamos todos los países y que está vigente desde el 2016 en ese marco de políticas mundiales y de una condición mundial como el cambio climático por ejemplo es que se construyen escenarios es el tema de la perspectiva el año 2017 se construyeron estos cuatro escenarios varios son internacionales de los países de la OECD como tecnología a super ciclo de materias creciente expectativa de la clase en medias y nosotros añadimos uno que era la ocurrencia de un desastre de gran magnitud y eso usualmente lo ponemos como un sismo 8 8 9 en la costa al frente de límica yao que es algo para lo que no estamos preparados lamentablemente o también el super niño o cosas por el estilo del cambio climático en sí eso genera escenarios nos obliga a prevenir cosa que no estamos tampoco acostumbrados a Perú ese marco institucional entonces del acuerdo nacional y las políticas nacionales y la agenda 2030 en un marco para inversión el mejor marco internacional que podemos conseguir para inversión trata de aterrizar y para aterrizar tiene un núcleo de bienestar es decir la mirada es miramos a las personas a las comunidades su bienestar que es un modelo de bienestar que es usado por todos los países desarrollados que pone al centro la calidad la vida y la calidad de vida y las condiciones materiales de la gente la sostenibilidad económica social ambiental e institucional y un marco adecuado de políticas para inversión y ese es el mismo centro del modelo conceptual de planeamiento que estamos usando en el sistema de planeamiento de Perú desde el año 2017 para aplicar eso aparece la política general de gobierno de un gobierno en este caso es el gobierno 2016 2021 con estas características especiales que hemos tenido en Perú en los últimos años pero ese es el marco y ahora ha sido reforzado desde el 2018 entonces esta política general de gobierno junto con lo que va a presentar el nuevo gabinete al congreso el 3 y 4 de diciembre forman la política general de gobierno hasta julio de 2021 acabamos de tener reuniones tanto con el acuerdo nacional como con el jurado de elecciones con todos los 24 partidos políticos discutiendo cómo tienen que prepararse mejor con planes de gobierno mejores para poder presentar esta política general de gobierno y una agenda legislativa en julio del próximo año ojalá que esa discusión también continúe y se siga haciendo bien no quiero mezclar las cosas pero eso me parece importante como contexto yo creo que julio ya les ha mencionado todo el tema macro la necesidad de mantener los equilibrios generales las dificultades que tenemos con la caída de actividad la capacidad que felizmente tenemos para endeudarnos con cuidado pero que va a haber que volver a estabilizar pero todo eso es parte de políticas de una política económica sana pero esas políticas tienen que manejarse integradamente si uno quiere tener consistencia política y la sostenibilidad en el tiempo esas políticas entonces para la parte pública son implementadas por más de dos mil ochocientas entidades públicas y ahí hemos tenido desorden ha habido corrupción ha habido falta de objetivos y también un fraccionamiento enorme que caracteriza a la sociedad y al estado peruano pero esas dos mil ochocientas ahora tenemos mucho más información a los que están interesados y podemos hacerlo a través de ustedes lo hemos hecho con la cámara podemos hacer alguna forma de poder hacer un taller para el acceso a sistemas de información que ahora tenemos que si ustedes están interesados podemos comentarlo más adelante para resumir en el tema de planeamiento entonces y para el plan de desarrollo se usa esta directiva que es aprobada por el consejo directivo de ese plan por el consejo directivo de ese plan está formado por ocho miembros cuatro del estado y cuatro no del estado los cuatro del estado son dos de la presidencia del consejo de ministros uno del ministerio de economía y uno del presidente de la república que preside que soy yo pero además hay dos de universidades universidades públicas y privadas de colegios profesionales y de la asamblea de gobiernos regionales entonces no es un presidente yo soy el presidente autónomo es el consejo directivo y en ese consejo tomando en cuenta las políticas de estado se puso la población al centro el conocimiento integral de realidad y un seguimiento y evaluación de lo que se hace cosa que no estamos acostumbrados a través en Perú en ese conocimiento de realidad discutimos las universidades por ejemplo los colegios profesionales las cámaras de comercio tienen una función muy importante porque si no si no conocemos la realidad y los territorios en los que estamos operando las políticas pueden ser cualquier cosa y lo han sido en el pasado igual que los muchos planes que se generan entonces partir de la comprensión de geografías y culturas distintas dónde vive la gente cómo vive cuáles son sus medios de vida cómo es su bienestar cómo son las condiciones a futuro y eso tiene que ver por ejemplo con estos temas como el cambio climático o riesgos que nos afectan ahí viene la definición de políticas públicas y el aterrizaje de las políticas en planes que sean realistas no cualquier plan lo que estamos insistiendo en ese plan es que los planes sean implementables que las políticas que diseñe un ministerio como política sectorial sean implementables estén costeadas cosa que cuesta mucho con los ministerios que costeen los objetivos de política que los vean implementables en la diversidad peruana y de ahí darle seguimiento evaluación y tener un estado que funcione por supuesto lamentablemente no tenemos el personal los funcionarios no hay carrera pública en Perú adecuada y todo eso ha afectado mucho junto con sistemas administrativos que todavía no están al servicio como mencioné hay 11 sistemas pero si ustedes ven el sistema de abastecimiento peruano es muy malo y todos los sistemas administrativos traban la acción es por eso que hay mucha plata pública que no se usa correctamente con el COVID lo que pasó es que todo esto fue discutido después de abril se dijo ya tuvimos el frenazo y ahora qué hacemos se discutió en el acuerdo nacional primero era la emergencia es decir se llamó protección de la vida hay un compromiso generado por todos los miembros del acuerdo que son sociedad estado y partido político de un compromiso por la vida como un nuevo elemento que tiene que ser tomado en cuenta es la protección de la vida los medios de vida durante la pandemia la canasta básica a las cadenas de producción las cadenas de valor que aportan a eso y cómo lograr que funcionen eso sería parte de las propuestas de reactivación más adelante voy a comentar cómo se trabajó puesto con los 26 departamentos y entonces si le hemos añadido aquí la protección de la vida al centro no más para acordarnos de eso el marco entonces de planeamiento en perú es que estamos tratando de construir ahora ya vence el plan 2011 2021 que es el plan estratégico de desarrollo nacional llamado bicentenario estamos ahora entonces en formulación del plan de desarrollo nacional 2022 2050 con la visión 2050 es muy difícil a las condiciones que estamos este proceso después de tener la visión se inició con los 26 gobiernos regionales en julio del año pasado se detuvo pero ya una vez que tuvimos estos acuerdos básicos durante la pandemia de protección de vida y de reactivación económica es que se volvió a comenzar con los gobiernos regionales y se han logrado acuerdos que ya están en camino y eso significa tratar a principios del próximo año de lograr estas propuestas que vienen desde las 26 planes de desarrollo regional o consultado no van a estar completos va a haber avances entonces en general no vamos a lograr seguir los procedimientos perfectos pero no estamos con los procedimientos perfectos ahora habrá que buscar cómo recogemos estas realidades cómo se expresan en pocos objetivos que reconozcan la necesidad de proteger la vida de los medios de vida de aprender a prevenir en todos los campos para que no nos pasen cosas como estas y eso son los temas fundamentales en los objetivos nacionales del nuevo plan estratégico de desarrollo nacional que ojalá se exprese en buenos planes de gobierno el primero para el periodo 2021-2026 la visión de perú entonces que se aprobó en el foro del acuerdo que tiene al centro las personas como lo tiene la agenda 2030 global es decir que nadie se dañe por causa intable que aprendamos a prevenir que hagamos una gestión sostenible del desarrollo que sea capaz de generar producción productividad y empleo adecuado que la sociedad genere un funcionamiento democrático y que el estado sea transparente y libre de corrupción todo eso como ven son aspiraciones al 2050 pero esas aspiraciones cómo aterrizan en el día a día esa sería la pregunta y lo que queremos tratar de discutir entonces yo mencionaría que el acuerdo que ahora lo estamos teniendo más presente llegó a este compromiso por un lado y ahora estamos en un proceso de diálogo hacia un pacto por el perú en el que varios de ustedes han participado en las semanas anteriores que va a continuar ahora y se está discutiendo con con el gobierno actual para poder tomar todo esto y tener medidas concretas tanto de corto mediano y largo plazo y formular mejor entonces el compromiso pero en qué se basa esa implementación que es la implementación de nuestras políticas de estado de la política de gobierno es ese conocimiento entonces de realidad que identifique potencial brechas peligros al centro que logre mantener el bienestar de la comunidad primero la persona como fin de la sociedad y el estado pero que también logre definir acciones inmediatas mejoras en la calidad de servicios públicos hemos visto lo que nos ha pasado con salud con educación lo que pasa con el agua lo que pasa con la infraestructura en general y la infraestructura básica la de energía la de transportes que dan piso para una productividad mejor si no enfrentamos esos temas integradamente y con buena calidad de acción privada y pública no vamos a ir a ningún lado entonces el primer tema es producción productividad que requiere otra vez conocimiento investigación ciencia tecnología ahí es donde seguimos insistiendo en cada departamento y lo hemos hecho en Arequipa también es pedir que las universidades y los centros de investigación participen muy activamente en entender la situación y en hacer propuestas innovadoras que mejoren productividad de manera sostenible al mismo tiempo que sirven como si se ha hecho en Arequipa tratar de cooperar con esto de la de la disminución de los daños en los temas de salud pero el salud también va con anemia con violencia con daños por contaminación con desastres con protección de los activos tangibles intangibles creo que necesitamos entonces todas las capacidades la mayor parte de actividades no son públicas son privadas lo que estamos tratando de hacer es poner el análisis de las políticas públicas al servicio del desarrollo si recordaría entonces que respecto a las cinco grandes ejes digamos que tenemos que ya estaban en el acuerdo nacional que están en las políticas de estado que están en el plan estratégico con la persona al centro ese fue ese acuerdo logrado después de dos años en la sesión 126 del acuerdo nacional tenemos ahí disponible en el informe nacional que publicamos en mayo estos elementos entonces la formulación ahora y la actualización de políticas y planes por los tres niveles de gobierno es la base para la formulación de este plan estratégico que está en camino mientras tanto usamos el vigente hasta el 2021 pero creemos que esa discusión tiene que ser muy amplia en los siguientes meses la emergencia entonces detuvo los procesos en marzo en abril y mayo ustedes lo pueden ver en el informe muchas cosas cambiaron elaboramos este informe pero nos volvió a cambiar todo en junio y ahora como todos reconocemos nos ha vuelto a cambiar todo en noviembre así que lo que tengo que hacer es estar muy atentos a los cambios y a la forma en que los procesamos yo les mencionaba este informe nacional voluntario lo tienen disponible está en nuestra página web o ahora puedo ponerlo en el chat para que esté visible después de mayo yo quisiera resaltar esto está en el informe de mayo así que lo tienen como referencia hubo esta amplia consulta sobre la emergencia y se llegó en el foro del acuerdo nacional a este compromiso para la protección de la vida y por eso llamamos al informe también protección de la vida durante la emergencia y después que ya tome cuenta el COVID reunidos entonces con la asamblea de gobiernos regionales ellos mismos propusieron y difundieron esto lo pueden ver en la página 5 del informe nacional esta secuencia de pasos para la emergencia y después y se empezó a usar en todos los departamentos uno entonces es poner que no se nos dañe gente por causa evitable eso se le llamó la protección de la vida tiene que ver con el aún débil sistema de salud con la alimentación con la nutrición básica ese es el tema de hambre cero que ahora se ha vuelto a traer y se está tratando de poner como un tema del gobierno hasta julio del 2021 eso tiene que ver con un abastecimiento esencial entonces regresamos a temas tan elementales en la pandemia como el abastecimiento de la canasta los mercados que ustedes recuerdan tanto la seguridad de abastecimiento como la inocuidad es decir que los mercados no se convirtiese en un foco de contagio el acceso a la canasta y la las cadenas de productos que alimentan esos mercados son temas a los cuales hay que prestarle mucha atención una vez más tanto las universidades las cámaras de comercio los colegios profesionales y los mecanismos que tenemos en cada departamento y provincia deberían ayudar de las reuniones con los gobernadores salió también un cuarto tema que yo menciono que es la actitud ciudadana eso fue en mayo creo que este tema de actitud ciudadana que por ejemplo en tacna en la universidad en la reunión que tuvimos con el departamento salió como un tema de conocimiento de actitud humana y cómo el ser humano está reaccionando a toda esta situación que tenemos ese es un insumo entonces adicional y que debe ser tomado en cuenta junto con la reactivación global esto son así se propuso y así es como tenemos por lo menos en 20 departamentos ya acciones inmediatas que después se enlazan con las acciones de corto mediano y largo plazo también se pidió y se está usando que partamos de la política de estado 35 que se refiere a la sociedad de conocimiento disculpe que reitero esto tanto pero es que nos falta conocer realidades conocer aspectos tanto de la vida diaria como los productivos si queremos mejoras reales de producción de productividad y de competitividad y ese es el uso que le estamos dando ahora con un acuerdo bastante amplio de usar la sociedad de conocimiento ciencia tecnología innovación como un punto de partida en la revisión de las políticas tanto las de estado como para prevenir en todo aspecto esa prevención tiene que ver entonces no sólo con la prevención de riesgo de desastres que ya es un tema grande la pandemia es otro de esos desastres no previsto pero los sismos o las inundaciones son aspectos que tienen que ser tomados en cuenta si no queremos que haya caídas grandes en productividad y en producción como nos ha pasado ahora la seguridad acompaña esto entonces tomar integradamente los temas conocer la estrategia de desarrollo y protegerla después con prevención es lo que estamos mencionando para las acciones inmediatas y para el plan de desarrollo entonces quería mencionarles hay muchísima información disponible y podemos conversar de eso después la podemos trabajar ojalá con las universidades en en la región se utiliza poco usamos poco hechos y tendencias conocidos como la población el clima como está cambiando el clima y la geografía entonces reconocer las actividades diarias de las personas en su contexto geográfico cultural son importantes tenemos zonas urbanas pero también rurales la equipa claramente es súper urbana tiene más de un millón 100 mil personas solo en la ciudad capital pero si desde ese plan estamos a su disposición para trabajar estos asuntos con mecanismos lo hemos hecho con las universidades con las cámaras de comercio con los gobiernos regionales a los que les pedimos que ayuden a estos procesos actuando como una secretaría técnica y que eso ayude a mejorar la idea de objetivos y de asignación multianual de recursos en el estado la geografía peruana entonces es compleja en nuestros sistemas de información tenemos información detallada por cada departamento provincia distrito incluyendo la pea y las actividades para el caso de arequipa por ejemplo y las ocho provincias podemos también ver los flujos económicos las potencialidades y las posibilidades de de productos de todo tipo desde la agroindustria hasta la diversidad ambiental que tenemos como en cotahuasi o las potencialidades de para transporte terrestre aéreo y marítimo que son muy importantes el manejo del océano con la enorme costa que tiene arequipa es otro tema que no queremos dejar de mencionar el tema que le mencionaba de tratar de ver permanentemente producción y productividad esta es la pea de arequipa por actividades está tomada por supuesto del censo con el banco central trabajamos estos temas y el ministerio economía para tratar de prestar el seguimiento pero creo que es el conjunto de las actividades por supuesto para el total de la pea en arequipa es cierto que comercio al por mayor y menor es el que lleva a la delantera pero agricultura ganadería sigue siendo una parte muy importante de la pea que sigue creciendo las industrias manufactureras la construcción el transporte aparte de los temas de actividad científica que felizmente está creciendo actividades profesionales también los temas que siguen después de educación y salud por supuesto yo lo que quería decirles viendo los temas de actividades económicas comprender ellas en geografías específicas acá lo que hago es tomar una provincia eso lo que estamos haciendo hemos estado tomando cuencas ecosistemas pero cuando hemos visto dónde está la verdadera mejora en bienestar de la gente pero también en calidad de vida he tomado sólo aquí una área geográfica este carabelí por ejemplo pero aún en una zona geográfica muy chiquita de una capital de distrito tenemos una serie de centros poblados tenemos características geográficas que está pasando ahí con la salud con la educación con el transporte con la producción y con el potencial de producción y eso es algo que estamos pidiendo en las 196 provincias del perú ojalá tuviésemos ese ida y vuelta hasta el nivel provincial como mencionaba hay mucha información disponible y este es por ejemplo formas de ver cada una de esas al principio tomamos cosas como el tamaño o la densidad o la cantidad de centros poblados miren la cantidad de centros poblados que tiene cailloma cailloma tiene 2470 casi centros poblados como cómo hacemos para que esos centros poblados estén más articulados poner centros o núcleos de desarrollo que haya mejores servicios claro dinero salud educación agua transporte telecomunicaciones que es un tema muy grave y eso haría que el bienestar y las inversiones puedan aterrizar sabiendo que hay la base de bienestar mínimo estos temas se discuten como tendencias estas son las tendencias largas que si quiero referirlas porque son una obligación de ese plan mirar la perspectiva sabemos cómo es la tendencia general sigue creciendo esta población después va a haber un envejecimiento lo mismo pasa con el análisis de la población económicamente activa la PEA que va envejeciendo cómo será el sistema previsional que es capaz de enfrentar eso pero el otro gran tema es cambio climático estos gráficos son antiguos de el panel intergubernamental que es el grupo de científicos más grande hay mucho más información disponible pero esto nos dice que de pocos extremos en el clima en el pasado ahora vamos a enfrentar ya estamos enfrentando enormes variaciones en los extremos de temperatura de lluvias de viento aparte del resto de riesgos no nos estamos adaptando a la velocidad de vida una cosa sería otra vez pueden nuestras universidades por ejemplo entender mejor las distintas áreas geográficas y prepararnos mejor a estos cambios que ya están ocurriendo en todo el mundo y que va a ser cada día como ha habido esto del retiro de algunos países del acuerdo de parís lo que va a pasar es que china eeuu los mayores productores de gases de efecto invernadero no van a retroceder con facilidad y lo que vamos a tener es que la temperatura se va a seguir disparando eso hace que no se pueda seguir planificando y programando igual hay un contexto de alta incertidumbre que tiene que ser tomado en cuenta en los procesos de discusión e inversión sólo le presento esto por ejemplo este cenami que si es un organismo científico peruano razonable ese es nuestro mapa de clima muy diverso amazonía andes costa y océano pero esa caracterización climática está cambiando ahora y no sabemos bien cómo uno toma cualquier pedacito unos cuantos kilómetros cuadrados en la amazonía en los andes en la costa o en el océano y las cosas están cambiando hay seguimiento que se hace por ejemplo a cómo están cambiando los máximos y mínimos de temperatura de lluvia de viento no de humedad y eso afecta muy severamente la estructura productiva del país tenemos que adaptarnos a eso pronto y eso exige entonces darse cuenta de eso antes de invertir esto es como se está trabajando por ejemplo he tomado la cuenca porque está la más usada está la cuenca del piura después de los desastres del norte lo que se está haciendo ahora es tratar de comprender la cuenca y por ejemplo trabajar bien la cuenca en la parte alta haría que piura no se inunde entonces matamos varios pájaros de un tiro no es sólo es hacerlo no sólo es construir defensas en un punto es entender el comportamiento de las cuencas como primer punto y el otro gran punto es el ser humano nosotros estábamos diciendo para el plan estratégico de desarrollo nacional que se está discutiendo ahora estamos proponiendo que sean pocos objetivos nacionales un objetivo nacional creo que ha sido repuesto que siempre ha estado porque está en el artículo 1 de la constitución es la protección de la vida es decir si nos está muriendo la gente no no vamos a avanzar mucho pero veamos cada una de las personas o sea este es el ciclo de vida de una persona cualquiera normal 100 años de vida y su potencial ese potencial se ve dañado y lo que deberíamos ver es cómo evitamos daños a eso le llamamos años de vida en el perú ahora estamos perdiendo años de vida por muchas causas claro no es una muerte o daño prematuro como puede ser morirse de colon o por un accidente o por una enfermedad severa también hay un crecimiento en el perú de las enfermedades no transmisibles y temas como la obesidad o la malnutrición que están causando daño enorme todo esto va a ser tomado en cuenta en la forma en que vamos a ver vida medios de vida para el plan de desarrollo de largo plazo como ven esto afecta a todo acabo de estar en la comisión del congreso sobre cambio climático y lo que se nota es que la adaptación al cambio climático también exige un manejo múltiple en territorios y áreas geográficas específicas entonces ahí es donde regresamos al tema de actividades PEA valor agregado y productividad miren cómo varía enormemente por actividad la productividad los niveles de productividad laboral y el valor agregado eso es algo que en cada territorio tenemos que estar atentos a saber en nuestro territorio cómo esto se comporta y eso requiere conocer geografía conocer cada una de las actividades y también prepararnos para los cambios que vienen en cada una de ellas y después hacer que las políticas públicas aporten a esto que es principalmente privado una vez más lo que tenemos que lograr entender bien es la actividad y la vida diaria de la gente de las empresas y después poner al servicio a toda la acción de los tres niveles de gobierno del estado ya el MEF y ahora el banco central nos ha presentado esta situación actual esto es parte de una presentación que hizo el MEF al congreso sobre cómo cayó la producción y cómo hay opciones cerrar las brechas que existen entonces es ahora un tema se está discutiendo hoy día el presupuesto que asigna recursos a todas las funciones del estado otra vez lo podríamos discutir esas brechas son complejas y tienen que ser eso es qué activos hay acabamos de estar discutiendo ayer por ejemplo los activos que hay para telecomunicación hay enormes redes de fibra óptica hay redes de de banda ancha que no están siendo utilizadas y sin embargo ahora las comunicaciones son un tema fundamental en todos lados entonces claro ahora viene la reflexión ya lo estuvo mencionando julio belardo tenemos varias opciones estas son las tendencias del pbi por qué ruta vamos a poder ir eso depende de cada uno de nosotros pero depende de esas distintas realidades geográficas y de las distintas actitudes ante la situación y las mejoras de producción y productividad podríamos entrar en cada una de estas variables creo que no vale la pena hacerlo ahora no lo voy a hacer con tendencias que están basadas en el actual plan y cómo ese plan se está comportando una variable por ejemplo en el actual plan es si toda la población tiene dny dny y si estábamos a punto de llegar a una meta de casi 100% de dny hay un sistema peruano muy bueno de certificado de nacido que registra casi 43.000 nacimientos al mes ese registro con el covid se cayó se espera que se pueda recuperar pero eso que harías primero que el dny sea oportuno y esté ahí que el dny sea usado junto con el ruc para simplificar procesos tanto en el estado como en este tema como la repartición de de bonos por ejemplo eso el tipo de temas nos llevan a la visión del perú al 2050 y por eso queríamos discutirles que la visión al 2050 de perú y el plan estratégico de desarrollo nacional se está construyendo con políticas nacionales con la política general y que eso lleve a después de calar eso en la acción de la sociedad y el estado esto podríamos discutirlo después como acá esta es la forma en que opera el sistema nacional de planeamiento más en teoría porque ustedes saben que he estado muy débil en el perú no hablaba de políticas y planes o de largo plazo y todo el mundo se ríe mucho no lo tome en cuenta esa es una realidad el sistema equivalente colombiana tiene 45 años de operación tenemos entonces la política general de gobierno entre ahora y el julio del 2021 el gobierno y el nuevo gabinete van a ir al congreso del 4 3 y 4 de diciembre van a volver a presentar la política general de gobierno añadiendo temas como por supuesto la emergencia el tránsito y las elecciones del 2021 pero temas como la integridad y la lucha contra la corrupción la institucionalidad el desarrollo sostenible y la descentralización siguen siendo los ejes de operación que tiene el gobierno ahora y cosas como el compromiso solidario para la protección de la vida están ayudando a fijar mejor el pocos objetivos nacionales compartidos cuando hablamos esto con los gobiernos regionales como decía ellos ya propusieron planes de reactivación económica pero miren la mayor parte de los planes están primero asociados a agricultura agricultura ganadería mucho turismo y pesca no es cierto esos son temas junto en agricultura está fondo forestal y es así como están trabajando planes de reactivación inmediata en mayo ya los propios gobiernos regionales 18 presentaron estos elementos de reactivación al mismo tiempo en paralelo vienen temas como las medidas de adaptación entonces están en todo en la agricultura en bosque en agricultura en salud en agua en cómo se dan los procesos industriales y el uso de productos en la energía en la agricultura en el uso de suelo y en el manejo de residuos esto está digamos en paralelo con ese conjunto que decíamos que tengo que conocer para mejorar inversiones hacerlas sostenibles y hacer que el estado se oriente a mejorar esto para finalizar yo les mencionaría las 2.800 entidades públicas que están bajo el sistema nacional de planeamiento y lo que tenemos que reconocer es que han estado que estamos operando todavía muy mal muy disperso muy poca coordinación aún entre sectores o entre los tres niveles de gobierno para asegurarnos la operación por ejemplo de 53 mil instituciones educativas 8 mil establecimientos de salud mil 400 comisarías o las 190 agencias agrarias eso opera en el territorio y esa operación real en el territorio es la que queríamos mencionar les yo les diría hay varios módulos de consulta que les dejamos a su disposición hay estos temas entonces de desde geografías específicas y sociedad local partir hacia construir objetivos comunes que no son del estado es decir la visión no es del estado la visión es de la sociedad y del estado peruano y el plan estratégico de desarrollo en cada región con mecanismos que tienen de consulta debería ser la expresión de la estrategia de desarrollo regional que a su vez es un insumo al nuevo plan de desarrollo tomamos muy en cuenta entonces la comunidad pero la acción del sector privado del sector público de la academia insisto para identificar potencialidades en cada departamento llegar equipa lo hemos hecho las visitas que hice hace unos meses era tratar de tener a la universidad a las cámaras de comercio a los colegios profesionales a las mesas de concertación al servicio de identificar cómo mejorar producción productividad de largo plazo eso es lo que está en los objetivos ustedes lo pueden ver en las recomendaciones del informe nacional manteniendo la protección de la vida y el mejoramiento de esa identificación de opciones hay un tema grande con la amazonía que se está trabajando y en los siguientes meses lo que se va a requerir es tanto la identificación de oportunidades y productividad como el conocimiento en áreas geográficas específicas les recomendamos ver provincia por provincia la prevención en todos los campos y ojalá una acción más integrada por ejemplo del lado del estado de la pcm y el mes para integrar aspectos que hasta ahora están un poco desenfocados y que requieren atención me quedaría ahí quedo a su disposición para comentar gracias muchas gracias javier te parece si estos últimos minutos respondemos algunas preguntas que el público nos ha compartido a ver una pregunta es de ya luís y el otro en la que consulta hubo grupo de trabajo integrado cuádruple hélice para contribuir al plan en arequipa refiriéndose a esta cuádruple hélice como el sector privado académico y sociedad civil junto al público y adicionando a otra consulta el sector público no tiene la capacidad por qué no trabajar más con el sector privado acumulamos unas o contestamos hay son varias que ha hecho ya luís que las he contado esa sería una sí en todos los casos desde el inicio yo les diría que eso es desde el dos mil diecisiete se ha explicado y pedido que la construcción de la política de sobre todo del plan de desarrollo nacional no se ha hecho y no es solo del sector público eso lo pueden notar ustedes en las convocatorias que hicimos a cada gobierno regional y gobiernos provinciales que tienen la obligación porque está en la constitución los planes de desarrollo de los estados de liderar pero no es el plan del gobierno regional ni del gobierno provincial es por eso que hay un mecanismo que está en las desde la ley de desde la la constitución y la ley de bases de descentralización es que hay unos consejos de coordinación regional que no han estado activados donde participa la sociedad aparte de eso siempre hemos pedido que sea un grupo ampliado que es muy parecido a lo que hace la triple o cuádruple hélice según el caso en que estén presentes como he repetido varias veces la universidad las cámaras de comercio los colegios profesionales creemos que es indispensable que estén en lo que llamamos un equipo ampliado para la discusión diseño y hasta implementación de los planes de desarrollo regionales concertados en este caso pero vean ustedes la secuencia la secuencia es que y eso lo hemos propuesto es que esto también se genere tratando de apoyar el nivel provincial el distrital resulta mucho más difícil pero no hay que olvidarlo nunca en los consejos de coordinación yo estuve en Arequipa y pedí una reunión del consejo de coordinación regional que tiene como miembros al gobernador regional a todos los alcaldes provinciales pero un grupo de representantes de la sociedad arequipeña no logré en el caso de Arequipa que se reúna lo hemos hecho en otros departamentos ese y después fui y visité la cámara de comercio porque nos interesaba la participación activa de la cámara de comercio y también a las universidades ese trabajo es permanente y ese sí lo proponemos si encuentran que hay pero cada departamento en este caso Arequipa tiene que buscar las formas de que este equipo ampliado esté operando permanentemente tanto para evaluar qué es lo que está ocurriendo como para los próximos en los próximos meses yo les diría que hay una acción muy concreta la hemos conversado desde siempre con las universidades con las cámaras es que hagamos entonces no va a estar perfecto esta vez pero hagamos un rápido diagnóstico porque las condiciones han cambiado muy fuertemente tomemos en cuenta estos acuerdos creo que protección de la vida es una cosa muy razonable acompañada inmediatamente de los medios de vida la producción y productividad para esas cadenas de valor que permitan recuperar la producción lo más pronto y de la manera más sostenible posible pero eso a qué llevaría yo les pediría si pueden hacerlo por ejemplo para enero o febrero del próximo año será posible que se haya tenido un primer avance de ese red diagnóstico los objetivos principales que tenemos que compararlos con los objetivos de la visión y la política de Estado pero no son otra cosa que bienestar de la población mejoras sustanciales en producción y productividad y prevención en todos los campos si quieren lo puedo resumir así en eso qué propuestas habría como avances de la sociedad y el Estado arequipeño que se puedan enviar para incorporarlas al diseño del plan estratégico de desarrollo nacional lo más pronto posible yo le diría ojalá antes de las elecciones tener eso como elementos que nosotros acabamos de tener una reunión con unos 24 partidos políticos la vamos a volver a tener si tenemos insumos como esos podemos expresarle que en sus planes de gobiernos que van a presentar a veces va a ser muy poco corto el tiempo para los planes de gobierno que además no son muy bien hechos hay debilidad también como hay debilidad en las capacidades del gobierno nacional del gobierno regional del provincial hay debilidad en los equipos técnicos de los partidos políticos ustedes lo sabrán no es que tengamos super equipos haciendo super planes ya les hemos explicado que el día 28 de julio del 2021 en los siguientes 30 días tienen que presentar esta política general de gobierno con las características que ahora tiene que es mucho más exigente que lo que teníamos en los años pasados y después presentarle una agenda legislativa propuesta y que el congreso tenga una agenda legislativa adecuada vamos a tener eso hasta ahora no lo tenemos por eso estamos insistiendo en integrar y les pediríamos a ustedes en la medida de lo posible ojalá que sea con la secretaría técnica formal del gobierno regional pero con estos grupos vean quiénes son los representantes de la sociedad en el consejo de coordinación sé que eso no se va a arreglar así pero un grupo de las universidades colegios profesionales cámaras de comercio la mesa de concertación discutamos estos temas lamentablemente nuestra capacidad de asistencia técnica es débil todavía pero podemos estar en contacto lo hemos estado y la unión de cámaras de comercio universidad colegios profesionales mesa de concertación creo que nos puede dar un espacio el cual tiene que ser compartido sí con la secretaría que es el área de planeamiento del gobierno regional y las áreas de planeamiento del gobierno provincial están muy débiles están muy débiles una cosa que estamos discutiendo con el nuevo gabinete es como ya lo ha dicho el presidente en el caso de la policía como lograr que gestión pública y servir logren poner gerentes mejores para la acción pública eso está muy lejos lamentablemente va a tomar mucho tiempo mientras tanto estos mecanismos que le podemos llamar triple cuadruple son la manera correcta no quizá no formalizada porque nos va a tomar más tiempo no podemos hacer cosas que nos vayan a tomar más tiempo pero sí que en la práctica muestren la acción conjunta de la sociedad y del estado peruano eso también es el acuerdo nacional es sociedad y estado no es parte del gobierno y ese plan está obligado a fomentar esto como políticas de estado no de un gobierno gracias muchas gracias javier nos hemos extendido ya cinco minutos pero quisiera sólo una pregunta final súper puntual nos consultan dónde podemos encontrar esta convocatoria para participar de la próxima reunión de la elaboración de este plan concentrado si por voy a quizá lo que voy a hacer es ustedes tienen mi dirección la podemos poner ahí la voy a poner ahorita y además voy a poner primero les pediría no sé si todos han visto es este informe nacional ¿no cierto? el informe nacional voluntario que publicamos en en mayo yo les pediría que le den una mirada que vean las primeras nueve páginas y las conclusiones y recomendaciones lo voy a poner en el chat un ratito ahí está digamos si entran ahí bajan el informe no es sólo el informe después les pediría que vean después de eso han pasado muchas cosas eso es mayo ahora para diciembre esperamos tener un complemento a este informe que les permita que nos permita discutir más lo que está pasando les voy a poner mis datos y también hay en la página de CEPLAN abierto un espacio para comentarios de este informe y del nuevo informe no sé si estuvieron alguno de ustedes no sé si estuvieron en las reuniones estas que hubo de la región sur creo que la cámara de comercio sí estuvo para discutir los temas de este posible Pacto Perú Pacto por el Perú que se está discutiendo ahora en el espacio del Acuerdo Nacional ahí se puede ser muy activo yo creo para hacer propuestas discutirlas criticar lo más posible y lograr la mayor cantidad de acuerdos que sea posible voy a poner sólo un puntito más mientras nos alcance el tiempo les voy a poner además un un vínculo más que es para ese acuerdo nacional acá hay un espacio en el que invitábamos a comentarios críticas ahí pueden dejar es una zona de para dejar comentarios esto es de CEPLAN pero les pido que vean además el acuerdo nacional y vean lo que se está avanzando ahora y lo podamos comentar quizá en estos si forman este equipo ampliado no sé cómo se organizan ustedes para esto pero si se puede armar un grupo con uno o dos representantes de universidades cámaras de comercio colegios profesionales mesas de consultación y cualquier otra organización que quiera discutir el desarrollo convocando juntos a los espacios de gobierno regionales y provinciales creo que eso pensando en enero o febrero tratar de tener un breve no sé si tendrán ya uno breves documentos que fijen objetivos la propuesta desde el departamento de Arequipa para que sea tomado en cuenta en la construcción tanto de las políticas generales del gobierno entrante del congreso entrante como del la formulación e implementación del plan estratégico de desarrollo nacional que empieza en dos mil veintidós perfecto Javier muchas gracias nosotros vamos a difundir y y reenviar todos los datos y esta información que nos compartes y de la misma forma aprovecho de compartir la disposición como cara y como cámara de comercio a recibir a todos aquellos aquellos actores que estén interesados en poder aportar este plan y así poder generar los lazos con ustedes no duden en escribirnos tanto a nosotros como también a Javier estamos a su disposición muchas gracias Javier ha sido un gusto tenerte perfecto muchas gracias a ustedes ahí pongo que podemos comunicarnos vía cara vía la cámara de comercio como siempre hemos quedado para estos fines exacto perfecto muchas gracias a todos y que les vaya muy bien el día de reflexión igual a ti un buen día Javier muchas gracias gracias